Un rectángulo de 23 por 11. Hemos bajado aquí 6 centímetros en medio círculo para darle forma a la puntera. Aquí marcamos una línea para sacar la puntera y aquí abajo hacemos lo mismo. Yo lo que he hecho ha sido de este rectángulo he marcado 2 y aquí igual. Y aquí a este punto hemos hecho una línea y aquí lo mismo. Y sobre esta línea de este punto hacia arriba hemos hecho 2 centímetros. Aquí y aquí y luego le hemos dado la forma circular. Esto sería la base, una tela exterior, una guata y un forro. Recortamos la puntera y hacemos lo mismo, tela exterior, guata y el forro. Para hacer los lados he hecho la mitad, ¿vale? De la mitad de 11 son 5 y medio, entonces 5 y medio por 17 porque aquí hay los 6 centímetros que le restamos a los 23. Entonces nos quedan 17. Tenemos que hacer dos partes porque se dan los lados y también tela exterior, guata y forro. Y esto es lo mismo, tela exterior, la guata y el forro. La cremallera he cogido una de 25. Para hacer un lacito he hecho este rectángulo, mide 15 por 5 y un trocito de tela que será para hacer cuando hagamos el lazo que será el embellecedor. Yo las plantillas las hago primero a papel y después las paso a un acetato. Por si después quiero hacer más o eso, pues así la plantilla me dura más. Me apunto aquí todo lo que son los cortes que hay que hacer y todo y las medidas y listo. Este sería la base, este sería el de dos lados, este sería el de la punta y este es para hacer el lacito. Pero bueno, que si solo vas a hacer uno, no importa que hagas todo esto. Vale, pues empezamos.